Gracias por ver el video 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 How you youtube Loisbrando Loisbrando Gracias por ver el video Y bueno Claro,borodaki Gracias por ver el video Hвон 죄la Jacob voruima Initiative It Ra, que fue en dos partes. ¿Qué pasó? Ahora sólo contaron. La primera fue en 1969, donde en esta expedición Torjeida quería demostrar de que los antiguos egipcios habían sido los primeros en poblar Sudamérica. Y para ello viajó a Egipto, contrató artesanos egipcios para que le hagan una balsa de papiros. No, el papiro es un tipo de caña que sólo crece en Egipto, obviamente. Pero había ciertos problemas, ¿no? Como que los camellos se comían estos papiros, estas cañas. Hacer todo eso lograron construir una balsa. Y partieron, como dice ahí, el 25 de mayo de 1969. Y todo iba bien, ¿no? Hasta que 56 días después pasó algo raro, ¿no? Que las hojas empezaron a zamarrar, los carrizos o papiros empezaron a doblar, romper, se quebró prácticamente y el barco empezó a hundirse. Y al final, faltando una semana para llegar a su destino, el barco se hundió. Y tuvieron que ser rescatados por un barco que los estaba escoltando. Pero Torjeida no se desanimó, así que lo que hizo es bien extraño, ¿no? Porque dice que Torjeida viajó a Sudamérica, fue a Bolivia y contrató a una familia de artesanos, la familia Limache, que hacían balsas de Totora. Y se lo llevó a África, ¿no? Ahí se ve cómo se lo está llevando. Y prácticamente los contrató para que le haga una balsa. Ellos, ¿no? Como una balsa de Totora. Entonces estos artesanos, usando sus conocimientos en construcción de caballitos de Totora o las balsas que hay en la Otiticaca, le hicieron una balsa. Ahí se ve cómo están armando la balsa. Y la terminaron, ¿no? Ahí ve cómo las han trasladado por la ciudad hasta que llegaron al puerto de Safi, que es lo que está ahí por África. En Marruecos, prácticamente, ¿no? Más específicamente. Y 57 días después lograron llegar a la isla Barbados, ¿no? Que está en Sudamérica. O sea, no solo llegó, sino que llegó más rápido. Y llegó intacto. O sea, prácticamente, eso es bien extraño lo que ha hecho Torjeida del Alcán. O sea, quería demostrar que los egipcios pudieron haber llegado a Sudamérica, pero sí, los artesanos egipcios no lograron hacer una balsa que resista el viaje, pero contrató gente de Sudamérica para probar que los egipcios sí pudieron llegar. O sea, eso es algo extraño, ¿no? O sea, para mí que ha logrado demostrar todo lo contrario de lo que quería probar. O sea, que esto demuestra que los sudamericanos eran mejores construyendo barcos de cualquier otra cultura, ¿no? Ni los mismos egipcios han logrado hacer eso. Porque hasta donde se no se conocen a los egipcios como buenos navegantes, ¿no? Eso me dijo mi amigo Sergio Huanc. Él fue el que me pasó este dato de la familia Limache. Yo no conocía esta historia. Sí sabía que había hecho más expediciones, pero no sabía que había contratado artesanos bolivianos para hacer el RA-2, ¿no? Porque el RA-1 se hundió. El RA-1 fue hecho por egipcios y el RA-2 fue hecho por bolivianos, ¿no? Y acá está la prueba. En el canal del otro boliviano, este Antonio Portugal Alvisuri, él entrevistó a uno de los artesanos que le ayudó a Torjei, ¿verdad, no? Demetrio Limache, que es el constructor Aymara de Balsas. El otro fue Paulino Esteban, que ya falleció. Pero ahí está una foto donde se ve a él con Torjei, ¿verdad? Y su casa es como un museo, ¿no? Ahí está todas las balsas que él ha construido. Ahí está el RA-2, está el Tigris. Esa es otra expedición que tampoco muchos conocen. Porque Torjei hizo otra expedición. Que era, obviamente, el Tigris, ¿no? Que quería demostrar que los hindúes habían llegado a Mesopotamia. Pero para esto volvió a pedirle ayuda a esta familia de bolivianos, de artesanos bolivianos. Y la balsa sí iba a llegar. Sí, sí, ya estaba llegando a las costas, pero en ese tiempo, en esa zona, estaban en guerra. Así que Torjei, en protesta, quemó la balsa, ¿no? Esa es una historia de lo que llegó a pasar. Pero sí, sí, sí iba a llegar la balsa. No, por el tema de la guerra, nomás que no quiso llegar a la costa. Fue una especie de protesta. Estos artesanos bolivianos son de la isla de Zuriqui, en el lado de Titicaca, en la zona de La Paz, Bolivia. O sea, esto demuestra que los artesanos sudamericanos son mejores constructores de barcos, de balsas. Y al final, hasta con la conclusión, ¿no? De que las balsas de Totora, las carras, los carrizos, o como le quieran llamar, son más resistentes que la madera. O sea, que los barcos, o sea, muchas dicen que los incas no eran navegantes porque no tenían barcos. Pero tenían balsas, y parece que las balsas son mejores para ese tema. Porque las balsas son imposibles de hundirse. Bueno, al menos se las hace bien. En fin, esa es la evidencia, ¿no? Esa es una parte que demuestra que, al menos sí, en ese sentido, sí eran mejores. Ahora ya saben esta historia. Pero vamos a ver más pruebas. Esta es la de José Antonio de Lusto, el historiador. Él escribió un libro, Tupac Yupanqui, descubrido de Oceanía. Que creo que se publicó en el año 2006. Y aquí, este historiador reúne un conjunto de pruebas que demuestran, ¿no? Que el inca Tupac Yupanqui fue el primero en poblar la Polinesia. O sea, prácticamente descubrí la Oceanía. Mucho antes que Cristóbal Colón. O sea, mucho antes de que Cristóbal Colón llegara acá, él ya había sido un conquistador. Así que está mal dicho de que América es el nuevo continente. En fin. Entre las pruebas que muestra este historiador peruano, él se basa en las crónicas de Sarmiento de Gamboa, José Cabello de Balboa y Martín de Morúa. Quienes narran eso, ¿no? De que el inca Tupac Yupanqui, luego de conquistar al pueblo de los Chimú. A ellos le contaron de unas islas que estaban allá lejos, ¿no? La Aguachumbi y Ninachumbi. Así que, ¿no? Tupac Yupanqui quiso saber qué islas eran esas. Y ahí se cuenta, ¿no? Que navegó. Incluso, bueno, si ustedes mismos buscan el documental, hay un documental donde le entrevistan. A José Antonio del Busto, pueden ver el video de Hugo Chubox. Ahí está más detallado, ¿no? Ahí explica qué islas eran, cómo llegaron, todo eso. Y ahí está, ¿no? Más o menos un resumen de las evidencias, ¿no? Que cómo llegaron. A la isla de Estomoto, los famosos pucados, que los gorros de los pucados, ¿no? Que pucan en quechua y rojo, y justo esos sombreros son rojos y se llaman pucados. Y hay otro cronista, no me especificaron bien, pero hay un... Hay una crónica donde hablan de que Francisco Pizarro, cuando estaba llegando por Panamá al Perú, vio que una flota de balsas se dirigían ahí. Estaban dirigiéndose a la zona más o menos de Ecuador, por ahí. O sea, vio una flota enorme de balsas. Y se asustó, pensaban que los iba a bombardear, ¿no? O sea, ¿qué eran esas balsas que había visto Pizarro? No, eso lo cuenta. Aún no encuentro la fuente precisa de ese... Pero sí me comentaron que eso es verdad. Aunque Pizarro, no sé qué conquistador, vio una flota de balsas incas. O sea, esa es otra prueba de que sí eran navegantes. En fin, sigamos. Bueno, luego he encontrado a un... Este es un escritor francés, un investigador francés, Jean-Jerbet Daudet. Él en el 2018, en septiembre, vino a Perú y dio una conferencia para una universidad. Donde complementó lo que había investigado José Antonio del Busto y también lo que había investigado Jorge Ejerdal. Y encontró más pruebas que demostraron que los incas sí llegaron a la Polinesia. Y acá muestra, ¿no? En esa exposición, mediante un traductor, él expuso esto, ¿no? Por ejemplo, había encontrado que el... No, obviamente no, la construcción de Minapú en Rapa Nui. Tenía justo unas piedras acomodadas, justo tal y como están las chulpas de Siyustani. Bueno, si pueden verlo, es exactamente igual. Las junturas. Luego hablo, ¿no? Del tema de la construcción. Hace comparaciones. Las islas que están en la Polinesia y con construcciones que están en Cusco, ¿no? Como Machu Picchu, ¿no? En fin. Hace unas cuantas referencias a los moáis y los compara con construcciones sudamericanas, ¿no? Digo, con, bueno, piezas de orfebrería, ¿no? Como artesanías que tenían los incas. Y se ve que son similares a los moáis. Pero pueden hacer más pruebas, ¿no? Son hartas los que prueban, ¿no? Hace una similitud de construcción de cómo pudieron haber parado los moáis, con cómo pudieron haber parado los incas. Los muros de Saigua Man. Encuentra ciertas similitudes con las cabezas clavas que están en Teahuanaco. Si les puedes hablar algo de... Porque hay unos moáis que tienen ojos. Aunque parece que están hechos con turquesas. Y eso también lo han hallado en Perú. Y él muestra esas evidencias. También muestra evidencias de orejeros, ¿no? Como los incas hacían... Choradaban las orejas. También lo encontró en... Ahí dice el nombre, creo. En la isla de Salomón. Y también muestra de que en las islas de Polinesia se han encontrado juncos. De Totora. Y también hacían balsas. Obviamente acá en Perú también hay. También en la zona de Bolivia. Y también encuentro eso, ¿no? De que en las islas de Salomón... Tocaban instrumentos muy parecidos a zampoñas. A quenas. Esto se parece mucho a los pincullos. También piezas metálicas que tienen estilo inca. Como chica. Macanas. Porras. Tepernaciones cranianas. O sea, son pruebas realmente sorprendentes. Lo que muestra este francés. Cráneos alargados. Guaracas. O sea, ondas. Obviamente no el tema de la batata o la cumara. O el camote. Y ahí explica cómo, ¿no? Cómo siguiendo la corriente, esta sería la ruta. Porque al revés no se hubiera podido haber hecho. O sea, eso complementa todo lo que decía José de Valgusto. Claro, José Antonio se ha mostrado otras pruebas, ¿no? Como dice que ha encontrado Kipus. En una de las islas de la Polinesia. En un sitio que se llama Kipona. He tratado de buscar la fuente, pero no la he encontrado. Me hubiera gustado tener la imagen para mostrarlo. Pero es lo que menciona José de Valgusto en su libro. Sigan siguiendo. Bueno, acá quiero mencionar a un forero de la página Foros Perú. El usuario Zicam. Él publicó un tema. Un post, ¿no? Posteó algo en esta página. Sobre esto, ¿no? Que se llama Peruanos o Polinesios. ¿Quién enseñó a navegar a quién? Y acá complemento con lo que yo antes. Yo ya había hablado de esto antes, ¿no? Hice un video de lo que existía el Runasimi en las islas de la Polinesia. Pero acá había más pruebas que no me había fijado, ¿no? Y ahora las voy a exponer una por una según lo que él lo copiló. Yo también agrego algunas cosas. Así que también le mando saludos a este forero. Zicam. Hace tiempo que no publicó nada en foros, pero lo mismo vamos a hacer. O sea, por ejemplo, dice tecnología marítima pre-inca versus tecnología polinesia. ¿Quiénes estaban en mejores condiciones para cruzar el océano? Bueno, barcos de guerra con vela cuadrada. O sea, los incas tenían esto. Mientras que los polinesios nunca conocieron la armada. En Perú, los barcos con timones subacuáticos. Así tenían los tumones, los llamaban las guaras. En Polinesia no conocieron timones. Las velas de algodón de 20 metros. Y los polinesios no conocieron el algodón. Porque según ese francés, Jean Gervais, los polinesios en esa época en que supuestamente llegaron acá a Perú en el año 1000. Ellos todavía se encontraban en el Paleolítico. Así que difícilmente hubieran podido haber hecho todo eso. Otra prueba es esta, ¿no? De que, por lógica, ¿no? Para hacer un viaje largo, obviamente tienes que tener alimentos disecados. Que soporten un largo viaje. Y los incas sí nominaban lo que es la deshidratación de la carne y de la papa. Lo que es el charqui y el chuño. Mientras que los polinesios no conocían eso. Dice, solo existía horticultura. Nunca conocieron la disecación. Y las batatas son 100% peruanas. Después, en Perú, obviamente tenían cerámica. Donde tenían que guardar el agua y la comida. Pero los polinesios, dicen, no conocieron la cerámica o la botija para el depósito de agua. O alimentos para largos viajes. Por ello, nunca hubieran podido sobrevivir y cruzar el océano. Entonces, dice, esto se ha encontrado, dice, cuadrante y visor submarino. Esto, dice, lo han hallado en Sechín y el otro lo han encontrado en Chavín. Es un instrumento de navegación que se ha encontrado acá. Mientras que los polinesios, dicen, no conocieron el cuadrante ni la guara direccional. Ni mucho menos tecnología de timones subacuáticos tampoco. Nasas de pesca ni redes de algodón. O sea, ¿cómo iban a viajar? ¿De qué se iban a alimentar? O sea, el viaje dura más de 100 días. ¿Cómo hubieran podido haber hecho eso? No hubieran sobrevivido a un viaje tan largo. O sea, por eso es que tiene más lógica que los antiguos peruanos o andinos hubiesen llegado a la Polinesia, ¿no? Pero en ese documental legista derechano le daba más crédito a los polinesios. Bien, otro conjunto de evidencias son estos, ¿no? Dicen, el Faij Ni, el barco de Junco Mochi, del año 100 después de Cristo, ¿no? Yo lo he pintado para que se vea más colorido. Ahí se ve cómo está un, no, ahí está el jefe, el que está más grande. Y abajo se ve que hay personas que están dentro. Y también se ven los, no, los arriba, los jarrones donde guardan los alimentos. Ese pájaro que está ahí de adelante parece que tiene que ver un poco con la simbología trotémica. Porque el ave es el que tiene mejor orientación espacial. O sea, aquí era como el, como si fuera la brujula, algo así y eso me ocurre, ¿no? Y vean que el barco tiene forma de felino. Eso lo voy a explicar más adelante. Y acá está una reconstrucción física de un barco Mochi del siglo I. Con su sistema de guaras para navegar en alta mar. Entonces es una reconstrucción en base a esto. Bien, luego tenemos al dios Kon. Que era el dios felino de los Paracas y Nazcas. En Tiahuanaco, Bolivia, está, ¿no? El dios Kon Tiki. Y en la Polinesia hay bastantes representaciones del dios Tiki, ¿no? Que todos hablan leyenda de que fue el primer fundador de la Polinesia, ¿no? El que trajo el conocimiento, el que creó a los hombres, bueno, dentro de la mitología de los polinesios. Y ese Tiki, pues era Pecón Tiki. Y acá no lo que, refutando esto de que no conocieron los pollos o los gallos o las gallinas. Se ha encontrado cerámica con forma de gallina y con forma de gallo. En la cultura vicos. Del 100 a.C. O sea que sí conocieron estas aves. Bueno, esa es una evidencia. Después. Tipos de barcos pre-incas. 3000 años a.C. 100 después de Cristo. Y 100 después de Cristo. Y 2000. Y 1532. Esa embarcación de Caral, Perú, 3000 años a.C. O sea, en Caral ya conocieron estas balsas. La Polinesia aún estaba deshabitada. En esa época todavía no existía. Esa es catamaranes pre-incas de las crónicas. Ya existían embarcaciones de tres velas. Barco de Junco, Faikni, ¿no? El que les he mostrado. Esas 50 toneladas. Barcos de Guerra Muchica, de 100 después de Cristo. Este tipo de barcos aparece al final del periodo Sechín. Hace más de 3300 años. Con lo que su hegemonía termina hace 800 años. O sea, siglos antes que Colón. Dice, barcazas con vela cuadrada o triangular. Quilla, almacén, mástil y guara direccional. Estas barcazas viajaban junto con los barcos de guerra. Cargando poco más de 50 toneladas. A la llegada de los hispanos. Los grandes juncos pre-incas ya se habían extinguido. Quedaban solamente los cargueros comerciales. Comerciales rudimentarios. Dice, este es un grabado que se encontró en Sechín. De hace 4000 años. Y parece una barca. Sigamos. Evolución histórica de los Moais. Desde 3000 a.C. en el Perú. Hasta su llegada al continente de Oceanía. Acá hay un conjunto de pruebas. De que los Moais ya existían acá en Perú. O sea, que serían una especie de imitación. De lo que ya había acá. Ahí tenemos de la civilización caral. Moais, Bichama, Perú. 3000 a.C. Período Chabín, Recuay. Moais, Pumacayán, Perú. 700 años a.C. Finales del Imperio Chabín. Moais, Depucará, Perú. 200 años a.C. Imperio Chachapoyas. Moais, Escuela, Perú. 700 después de Cristo. Influencia de Tebonaco. Moais, Rapanui, Polinesia. 1200 después de Cristo. Construido por Tupay, Inca, Moais, Rapanui, Oceanía. 1465 después de Cristo. O sea, los de acá eran más antes. Y justo en un video de mi amigo Rafael Mercado. Él hace una visita al museo de Palpa en Ica. Y encuentra una vara de madera con una figura que se parece a un Moai. Tiene un rostro muy parecido a los Moais. Ustedes pueden buscarlo en ese video. No se llama Un Moai en el Museo de Nazca, creo. Ahorita los voy a dejar en la descripción del video. Pero bueno, o sea, estas son pruebas de que existieron acá, ¿no? Es bastante parecido. Después, en lo que refiere a la arquitectura, dice... Huari Huilca, Huari Huilcaín, Perú. 600 después de Cristo. Estilo Huari, Rapanui. 1200 después de Cristo. O sea, es bastante parecido, solo que el de acá es más antes. Portada del Sol de Tiahuanaco, en Sudamérica. Siglo 4 después de Cristo. Portada del Sol de Maui, Tongatapu. Siglo... Siglo... Este es el 13 después de Cristo. Cusco, Perú. Ushnu, Inca. 1400 después de Cristo. Tohuate, Pequia. 1466 después de Cristo. Es bastante parecido, pero siempre el de acá es más antes. Es más antiguo. Pirámide del Sol Moche, Perú. 200 después de Cristo. Esta huaca tiene una base de... 6.3 hectáreas y está en Sudamérica. Fue construida por los Moche, en honor al gran dios... Tian... Yan o Inti, Sol. Pirámide del Sol, Rapa... Iti... Rapa... No, ¿qué dice ahí? Rapa... Rapa M. Polinesia, 1800 después de Cristo. Esta huaca tiene una base de... 0.5 hectáreas y está en la Oceanía. Fue construida por los hijos de... Rapa... A Rapa Iti o Rapa Inti. Ah, claro, tiene sentido. Y en la misma época del Éxodo Wari. Claro que Iti también tiene que ver con el Sol. Así que vamos. Acá hay otro... Lo que viene a ser representaciones... Del Folklore, dice la danza del hombre pájaro. Representa en... Una figura de los Mochicas, del 200 después de Cristo. Y en Rapa Nui, hay la danza del hombre pájaro. Pero este es el año 1200 después de Cristo. Acá también se conoce, ¿no? La danza de los Guamachucos. Creo que esto ahora vamos a leer. La danza del hombre pájaro en el Perú fue muy difundido durante el periodo Moche. Sin embargo, la tradición se remonta hasta hace ching. Hace más de 4.000 años. Nótese la imagen izquierda de los halcones de Guamachucos al norte peruano. En la isla de Pascua tiene una danza similar, que es la danza del hombre pájaro. En la isla de Pascua solo es el reflejo de una danza muy similar. Que existía mucho antes en el Perú. Nótese la bailarina de la derecha que hace un disfraz estilo pájaro. Danza de los Hombres de los Halcones de Guamachucos. Hombre pájaro pre-inca. Les habla de los muros de la paja que se parecen mucho a los de Sasa de Guamán. Dice que el acceso a este sitio es un poco, este, como se dice, es casi, no es de fácil acceso. Tampoco está muy prometido ir ahí. Después dice Camino Rarotonga. Que parece una especie de expansión del Caparñán. Pues Tupa, así se llamaban a algo que se parecía a una chulpa. Que es como está en Silvistaño, Cotimo. Pero este está en Pascua. Y esto yo he encontrado, ¿no? Por ejemplo, dice que ha salido una noticia de que... Creo que es una expedición de noruegos, o no me acuerdo, unos extranjeros encontraron bajo el lado Titicaca. Restos de un ancla y un timón de una embarcación de hace 1500 años. No, bajo las aguas del Titicaca. Ay, me he olvidado poner la H. Ya, en fin. Pero esa es otra evidencia de que sí conocieron los timones y las anclas, pero de hace 1500 años. Y cuánto... o sea, esto es 1000 años antes que los Polinesios. Que supuestamente los Polinesios llegaron en el año 1000, no sé. O 500 años antes. Bueno, sigamos. Luego, otra comparación, dice... Huaco Austronesio Cupisnique, 1300 años antes de Cristo. Entonces, se parece bastante a un rostro de un Austronesio de típico Tasmanio. Se parece, ¿no? Solo que esto es de Oceanía y el otro es de Perú. Y esto yo no lo revisando, lo he encontrado esto. En el Huaco Vicus... Que es Vicus Mochica, un intermedio. En otro que se parece bastante a... A esa danza de los Mauri, el Haka. Donde bailan sacando la lengua y tatuándose la cara. Si se fijan, se parecen bastante. O sea, no... Tal vez no es un anciano, sino que son... Como los mismos tatuajes que se colocan en la cara. Y está sacando la lengua. Si se fijan bien, este ser también está sacando la lengua. Y también tiene una especie de orejeras. Igual que estos Mauris. Es bastante parecido, ¿no? Y a propósito, Mauri. Cuando viajé a la isla de los Urros, me dijeron que Mauri es el nombre del pez gato. Quizás de ahí deriva el nombre de los Mauris. Bueno, es para investigar más. Sigamos. Otra prueba de que los Incas sí pudieron ser navegantes es su avanzada astronomía. En el documental dicen que los Polinesios fueron buenos astrónomos. Pero no creo que ellos tuvieran evidencia de que la Tierra era redonda. Como así lo tuvieron los Incas. Según la crónica de Guamapu Mayala y de Santa Cruz Pachacuti. Los Mochicas tenían su mapa estelar. Los Nazca también tenían su mapa estelar. Más en las líneas de Nazca. En este mapa de Santa Cruz Pachacuti se ve el continente africano, Europa, Asia, la India. En el Guamapu Mayala se ve todo el continente de Sudamérica. O sea, toda América. Con el contorno circular de la Tierra. Si quieren saber más de esto, hay un video que yo hice sobre el mapa estelar de Inca. Ahí yo detallo planeta por planeta. Porque para mí esa representación del altar de Coricancha es una representación de un mapa estelar. Donde están los nueve planetas del Sistema Solar. Y sigamos. Otra prueba de que los Incas sí pudieron conocer la navegación es de que ellos pudieron haber inventado el sextante. Porque la etimología de la palabra sextante, que es este aparato que sirve para medir la distancia del Sol respecto al horizonte. Esto, no, la palabra sextante podría venir de Socta-Anti. Donde Socta es seis y Anti es el oriente. Porque el sextante mide la sexta parte del horizonte. Algo así recuerdo. O sea, de ahí deriva la palabra. Tiene que ver con el número seis. Y esa terminación ante tendría que ver con el Anti. O sea, se explica mejor a partir del Quechua. Luego, en lo que es las embarcaciones. La parte más importante de una balsa o de un barco es la quilla. La quilla es como la columna vertebral de un barco. Es lo que impide que el barco se voltee o se hunda. Y si se fijan, la quilla tiene forma como de media luna. Y justamente en Quechua quilla significa luna. Y hay veces en que la luna tiene esa forma como de balsa. Ah, porque así son pelas balsas de los caballitos de Totora. O de los que están en el Titicaca. Tienen esa forma como de media luna. Ustedes ya lo han visto. Así que podría ser otra prueba. Que los incas inventaron estos aparatos que son importantes para la navegación. Lo más importante sería esto, ¿no? Por ejemplo, se cree que los incas o los mochicas inventaron los... La tabla hawaiana, ¿no? El surf. O el surf, ¿no? Como le digan. Ahí se ve representaciones de los huacos chimú. Donde se ve que los antiguos chimú ya y mochicas ya... Surcaban las olas, ¿no? En sus caballitos de Totora. Mientras que se cree que el surf se inventó en los de Hawái. Pero hay un detalle. La madera con que hacen sus tablas se llama koa. Ustedes mismo pueden revisar eso. Pero koa, en quechua, significa... Mejor dicho, en pukina, significa culebra. También en aymara. Y también en náhuatl significa serpiente. Y hoy en varios videos les he explicado que... La serpiente se asocia a las plantas, ¿no? Que hay palabras quechua y hay mares que asocian la... Serpiente con las... Con las plantas, la madera. Por ejemplo, la palabra amaru. Que es dragón o serpiente. Incluye la palabra amaru, que es madera dura. O sea, como que tiene que ver algo similar, ¿no? Esa sería una prueba. O sea, que los... Los antiguos peruanos inventaron el zoro. Mientras que se le cree que solo inventaron los hawaianos. En fin, sigamos. Otra prueba es esta. Yo varias veces les he explicado que los chinchas... El chincha y suyo eran los mejores navegantes del Tahuantizuyo. Eso lo dicen historiadores como... Este... La... Este... María Rostorowski, entre otros, ¿no? Lo interesante es eso, ¿no? Según ustedes deben conocer la rosa náutica. Que es el símbolo de los marineros. Que es como una especie de brújula. Donde se muestran los puntos cardinales. Es el símbolo de los marineros. Pero ese símbolo lo tenían los mochicas en... En su tocado. En la frente tiene una especie de U invertida. Arriba como... No sé si esto es un caftus. Encima de eso, tienen una estrella. De ocho puntas. Lo que se parece bastante a la rosa náutica. De los marineros. Y en el escudo que dibuja Huamampo Madayala. No, él dibuja Chuquilla. Yo lo he pintado, lo he repasado. Y... O sea, eso que está con blanco y rojo. Se parece bastante a la rosa náutica. No muestra... El norte, sul, este, oeste. El noroeste, el sureste, el noreste y el sudeste. O sea, es bastante parecido. Incluso en los etruscos. Encuentra una moneda de la James Valeria. De las familias antiguas de Roma. Donde es prácticamente igual, ¿no? Tiene la misma... Los mismos símbolos que los chinche y suyos. Y eso lo voy a explicar más adelante, ¿no? De que ya les he explicado que... La navegación tiene que ver con los felinos. Y ahora van a ver. Pero primero tenemos que ver esto. No, sí, esto es, ¿no? Otra prueba de que los cinco siguen navegantes es la famosa ruta del Espóndilus. Donde... Los peruanos antiguos peruanos se trasladaban al Ecuador para... Traer el famoso Muyo o la concha Espóndilus. Que era muy importante. Era más valiosa que el oro. ¿No? Hay pruebas de ello. Porque se han encontrado estas conchas marinas. En nevados altos, ¿no? En el altiplano, o sea... O sea, tan importante era que se daba en el trabajo de llevar eso hasta allá arriba. ¿No? Y eso, ahora... Esto tiene que ver con esto. Como les estaba diciendo, hay una relación directa entre los felinos y la navegación. Por eso en el Nautiticaca. Según la crónica Copacabana de los Incas, estos caballitos de Totora les llaman Michi Balsas. Donde Michi es gato. ¿No? Es como decirle la balsa gato. Después... Wampu, en quechua significa balsa. ¿No? Es el nombre que le dan. Y curiosamente, en algunas tribus de... O mejor dicho, en los nativos americanos de Norteamérica, hay un felino mítico que se llama Wampus. Eso lo deben conocer por Harry Potter. Nadie habla del famoso Wampus, que es un felino mítico de seis patas. Pero de verdad existe en la mitología de los norteamericanos. Y qué curioso que esa palabra se parezca al Wampu, ¿no? Que es una balsa inca. Y eso está en otras palabras, ¿no? Como la fragata, que acaba en gata, que es gato. El galeón, que acaba en león. El kayak, ¿no? Que acaba en yaj, que en inglés y en maya es gato. O sea, hay una relación del gato con el felino. Por eso, eso tiene que ver con esto, ¿no? Porque los chinchais, los chinchas, del chinchais suyo, la palabra chinchas significa tigrillo. Y los etruscos, o sea, viene de Utu, Uru, Usco. O también se los conocía como los oscos, ¿no? Donde osco es gato montés. O sea, eso ya lo explico en el video de los incas y los etruscos, ¿no? Se probaría que los etruscos eran de origen inca o pre-inca. Pero ese es otro tema. Yo me estoy basando más que nada en la Polinesia. Así que vamos a seguir con esto. Sigamos. Otra prueba de la conexión de, por ejemplo, de que los incas pudieron haber llegado a Nueva Guinea. Que también comprende la zona de la Oceanía. Hay una cultura que se llama, o tribu, que se llama Juli. Donde su moneda es las conchas marinas. Y eso tiene que ver con los incas, como les dije, ¿no? Que para los incas y pre-incas las conchas marinas eran lo más importante que había. O sea, eran lo más valioso. Y si allá usaban como dinero, entonces parece que tienen la misma importancia. ¿No? Porque los incas las usaban en las momias, ¿no? Iban hasta el Ecuador, buceaban y sacaban estas conchas marinas. Porque también dicen que servía para ver el estado del clima, ¿no? Si se ponía roja, dicen que iba a ver peor o mejor clima, ¿no? Pero se veía tan importante también. Y estas son las famosas monedas que les llaman tambo en Nueva Guinea. Con eso pagan, de verdad. Eso lo usan como dinero. Y se parece a esto que se ha encontrado acá en Perú. Esas cuentas de conchas marinas, porque también las moldeaban, no les daban figuras de formas de animales. Y se parece bastante. Después, también en la isla de, bueno, en las islas de la Polinesia, en Rapa Nui, en fin. Se ha encontrado la famosa escritura Rongo Rongo, o Rongo Rongo. Es una especie de escritura ideográfica, como Kirolíficos. Pero esas mismas escrituras se ha encontrado en, no, acá en Perú y Bolivia. No, esto, yo hice un video ya sobre la escritura inca, pueden revisarlo ahí para más detalles, pero acá hasta no. Las figuras de arriba las ha encontrado un explorador austriaco-francés. Esta no recuerdo el nombre, creo que se pide a Werner. Eso lo encontró en Pau Cartambo y en Sica Sica, Bolivia. Esto, esto data en el año 1880. Después, el argentino Dicky Barra Grasso, en los años 50, encontró esto, ¿no? La escritura ideográfica andina, que estaba en Bolivia. ¿No? O sea, es bastante parecido. Es en base de dibujos, ideogramas, y esto también sería otra prueba más. Sigamos. Y la prueba más con, bueno, algunas cosas que esto sí yo lo he descubierto. Porque no he visto que ningún historiador o investigador mencione esto. Es que las islas de la Polinesia son de origen quechua y aymara. Por ejemplo, acá vamos, hay más, ¿no? Puedes citar uno de los más importantes. Esta Pucapuca, que rojo rojo, rojizo. Apolima, que sería el dios parlante. Rimatara, que sería el árbol que habla. Donde se encuentra un sitio que se llama Amaru. Está la isla Tupay. La isla Tahuata, que deriva del Tahuacuatro. Akamaru, ¿no? Que tiene que ver con Aka y Amaru, ¿no? El Amaru del dragón. Mangaregua. Mi amigo José Luis de Puno me dijo que esta palabra podría ser de origen quechua. Digo, aymara. Que me provendría de mancarigua. O sea, manca para ellos en Aymara es comer. Y digo, es algo así como, o sea, atrás se traduciría algo así como en donde vamos a comer. Y es una de las primeras islas donde se cree que llegó el ingato para Yupanqui. Quizás fue el primer lugar donde cenaron y por eso le pusieron ese nombre. Luego, en la isla de Maui hay un sitio que se llama Apaya. Que en Aymara es dos. En la isla Kauai hay un sitio que se llama Kapa. Aunque deriva de Kapa, joder. Kapa, que es Babilán. En la isla Opolu hay un sitio que se llama Apai. Apai en quechua es traer. En Hawái, según los propios hawaianos, dice que su nombre deriva de Hawaiki. Aunque según sus leyendas dice que hace mucho tiempo llegó un hombre de lejos. Eso dicen ellos, ¿no? Alguien que llegó de lejos. Y eso vendría, pero la palabra Hawaiki vendría del quechua y el poquina. Hawa en quechua es lejano, de afuera. Eiki en poquina es señor. No, el señor de afuera, podría tratarlo así de ese. Y hay un sitio que se llama Onolulu. Donde, eso lo dice mi amigo Sergio, ¿no? De que Onolulu podría vender algo así de uno, que es agua. Y Lulu, que en Aymara es el colibrí. No, el colibrí de agua o algo así. Ararotonga. Esto mi amigo José Luis me está diciendo que podría ser Aymara, ¿no? Porque Tonga vendría de Tunka, que en Aymara es 10. ¿No? En Samoa, no recuerdo exactamente qué había puesto ahí. También un sitio que se llama Sabay. No recuerdo qué es por qué le he puesto acá. Es que encuentro bastantes nombres. No he podido acaparrar todos. Está en la isla Itutaki. Y Arutanga, ¿no? Hay un sitio que se llama Arutanga. Que eso también parece Aymara. Arutanga, ¿no? El que trae la palabra o algo así, ¿no? Así como mi amigo José Luis. Y a propósito de las islas Ninachumbi, Aguachumbi. Según se dice que Chumbi en Quechua es Faja. Pero también parece que es el nombre que le daban a los atolones. O a los cinturones de fuego o algo así, ¿no? Porque Ninachumbi podría significar cinturón de fuego. Nada, ese ha sido un término marítimo. En fin, sigamos. Luego mi amigo Sergio tenía una revista. Donde salió un artículo de una misionera católica, Margarita, que se fue a vivir a un pueblo de Nueva Guinea para dar clases. Pero ella fue testigo de esto, ¿no? Dice de que en esta isla, bueno, en Nueva Guinea, dice que preparaban el famoso momo. Dice que el momo consistía en... en poner carne, enterrarlo en un hueco, taparlo con hojas y piedras calientes, también con hojas de plátano. Y eso es exactamente lo mismo que lo que hacemos acá en Perú, que sería la pachamanca. Porque la pachamanca se prepara del mismo modo, ¿no? Se cocina con piedras calientes y se las tapa con tierra encima, por eso es pachamanca, ¿no? La cocina de tierra. También en... en la isla de Fiji, en la Oceanía, las mujeres se visten muy parecido a lo que se vestiría una... una colla, ¿no? Esa vestimenta inca de las mujeres está bastante parecida. Sigamos... Ah, también en este artículo mencionaban que las casas allá en Nueva Guinea están hechas de carrizo con techos de paja. Entonces parece un poco a lo que hacen en las islas de los Uros. Que sus casas son hechas de totora con techos de paja o carrizo también. Luego en lo que sería Australia, en las islas Molucas, bueno, en las islas Molucas se ha encontrado un sitio que se llama Waru, que parece que viene de los Waru-Warus. Están en Bolivia, que son como los andenes, pero en el agua, en los lagos. Angar, que parece que viene de Anca, que es águila. Orung, que viene de Uru, parece que hay mares luz. Hay un sitio que llama Perú, jodioso, ¿no? Igual que Perú. En fin, hay bastantes, ¿no? Incluso hay una página que se llama Aya Rock Resort. Es una página de turismo donde puedes encontrar el idioma de los Anangu, que es una tribu australiana. Y entre sus vocablos se encontró palabras que se parecen bastante del quechua, ¿no? Oluru, Catatuta, Manta, Wiru, Hualpa, Tungu, Mayu, Tucurpa. Todo eso parece en términos del quechua y el aimara. Creo que le da una traducción no tan parecida a lo que se debería hacer. Pero bueno, por ejemplo, Mayu lo traducen como sabor. Pira como luna, Hualpa como viento. Quizás tenga que ver, ¿no? Como que las aves vuelan por el viento. Quizás por ahí va la relación, ¿no? Pero en fin, pero lo que sí se explica es esto. En esa misma página explican que la tribu de los Anangu, que es una tribu primitiva de Australia, nativa de Australia, tienen dos piedras sagradas, el Uluru y el Catatuta. Lo interesante es que dicen que al Uluru lo adoran al salir solos, o sea, al amanecer. Y al Catatuta lo adoran al anochecer. Pero estas dos montañas o laderas o rocas se explican mejor a partir del quechua y el aimara, ¿no? Donde Uluru provendría de Uluru. Uluru en Quechahuancayno es montaña y Uluru en Aymara es luz o luz del día o amanecer. Es prácticamente la montaña del sol del amanecer. Lo que coincide con lo que cree esta cultura. Y después el Catatuta vendría de Cata que en quechua es ladera pendiente, ¿no? Y Tuta que sería noche. La ladera de la noche. Lo cual coincide con la creencia de esta tribu. Y también hay un sitio que se llama Hualpa George. ¿No? Que es una especie de garganta. ¿No? Lo que es geografía. Y Hualpa es ave en quechua, ¿no? En fin. Y ya para terminar la prueba con final sería esta, ¿no? Ahí es un segundo comentario que yo subí a mi canal. Es un segundo comentario que ya no figura en internet. Es el de History Channel. Precisamente es de History Channel. Donde habían encontrado una momia peruana que databa del año 1200. Pero lo curioso es de que esta momia estaba cubierta con una resina. Y esta resina estaba compuesta de una planta que es la famosa Araucania. Pero esta Araucania, según han buscado en la base de datos, no existen acá en Sudamérica. Lo más parecido se encontró en el Amazonas, pero no cuadra. Y hasta que buscaron no hay más datos a nivel mundial y encontraron que este tipo de plantas solamente pudo haber crecido en Australia. Pero el tema está de cómo ha llegado esa planta hasta el Perú. Y así que han investigado y han descartado que esa planta hubiese llegado flotando por un tronco o algo así. La única explicación es de que alguien ha tenido que transportarla por el mar. Pero el tema está de quién ha sido. ¿Los australianos han venido acá o han sido los peruanos? En base a las evidencias que ya les he mostrado, creo que tiene más lógica que fueron los antiguos peruanos los que tuvieron que haber llevado esa resina o llegar ahí y traer esa resina para poder modificar a esta persona. No. Bueno, creo que con estas evidencias creo que queda claro. Vamos a terminar. Vamos a revisar el chat a ver si se me ha entendido bien. Vamos a cargar, a cargar, a cargar. A ver, vamos a ver si hay el chat. Ah, hay muchas personas. A ver, está Cristian Carrillo Zúñiga, Nando Blas, Cristian Carrillo Zúñiga. Perfecto, funciona bien. gracias. Sí está bien el sonido. Asean Abarca, no, esa sí ya la explicaba en el video de la, de, de que los españoles no conquistaron a los incas. Pero sí es cierto, es una que la suegra de Pizarro ayudó a los, a los, a los, a los, a los, a los, le ayudó a los españoles, nomás, le mandó un ejército de Guaylas, que ella era la curaca con Tarhuacho. Mariciela Valdés, gracias. Saludos desde Chimbote, Nando Blas, Luciana Grandes Grandes, hola, hola, Kawide López, interesante, Digiflex, saludos, Diego Cáfaro, hola, buenísimo, es así, claro, no, pero, hay más evidencias, no, o sea, saludos, César Acuña, César Acuña, me ha saludado, ya, sí, hasta la barba, hola, saludos desde Lima, soy Diego Díaz, aunque tu nombre es SKD, SKD, Titi, Titi, antes del Iluvio, los continentes estaban juntos, navegar era más sencillo que ahora, no, no estoy seguro de eso, supuestamente eso ha pasado hace millones de años, gracias, muy bueno el video, bueno, bueno, va la pérdida bebo, gracias, ya, espero que les haya gustado el video, y se hayan convencido de que no, que hay más evidencias, que probarían que los incas si fueron navegantes, y hay más, no solo que me he centrado en lo que es la Polinesia, porque otra cosa es demostrar que los incas llegaron a Egipto, a la India, a Roma, a Europa, porque hay pruebas de eso, ¿no? esa será para otro video, pero ahora me he centrado en eso, porque de verdad, me incomoda a veces el documental de History Channel, que prácticamente se burlaban de los incas y de Thor Heyerdahl, ¿no? O sea, parece que no investigan a fondo, o solo dicen lo que, lo que quieren decir, no sé, o sea, una verdad medias, o sea, si hubieran mencionado esa evidencia de la otra expedición del Ra 2, pero que ahí no hubieran podido decir, no, que los antiguos peruanos no, no tenían ese conocimiento para navegar por el océano, y que bueno, espero que les haya gustado el video, y les aviso de que voy a hacer más videos, ahora sí, no voy a tratar de hacer más seguido, estoy armando otro video, y bueno, eso sería todo, y bueno, quiero avisarles que, bueno, tengo unos planes, que ya les voy a avisar de qué va a hacer, bueno, pero lo que más les puedo avisarles ahora es que estoy planeando ir a Cusco, eso es lo que estoy esperando, que deje de llover, creo que voy a ir por junio, así que yo, yo les avisaré ya en mi página, en mi página siempre aviso, no todo lo que voy a hacer en que estoy, y no, compartan, suscríbanse, ya saben, si, extrañaba hacer videos, voy a tratar de hacer más seguido ahora, eso sería todo, gracias por compartir, gracias por ver, y será hasta una nueva oportunidad, y bueno, antes que me olvide, no saben, los que quieren todavía, sí, todavía tengo bastantes libros, para, para vender, para enviar, si, en mi página me busquen nada más, ahí van a ver los datos de cómo, conseguir este libro, mi libro Uncu, El secreto de los incas, y también les aviso, para los que están en Arequipa, que todos los viernes, en el diario de los Andes, está saliendo, estoy publicando artículos, por ejemplo acá, a ver, no sé si se verá, bueno, es un artículo que hice, bueno, son varios, en esta sale, bueno, esta sale en el diario de los Andes, todos los viernes, en el semanario, bueno, en el suplemento, Mundos Ocultos, que lo administra, mi amigo, Rafael Mercado, del canal Matergia, Realismo Fantástico, donde, ya llego publicando, unas, unos siete artículos, también mi amigo, Sergio Huanca, también está publicando, que bueno, para los que están en Arequipa, ya saben, y eso sería todo, en general, ahora sí me despido, de una nueva oportunidad, Tupananchis, come out.